Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos despeñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, eres con qué camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que nos ha predecido Que nunca podré vivir sin ti Te regalo mi silencio, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que nos ha predecido Porque nunca podré vivir sin ti ¡Ah, bueno! ¡Excelente! ¡Bien, Sofía! ¡Muy bueno! ¡Vengan para el medio! ¡Vengan más para acá! ¡Impecable, en serio, lo que acabaron de hacer, eh!